Ella es la presencia de la madre de todos que acompaña a sus hijos, presencia alentadora y generosa. Aprendamos de ella a ser transparente en nuestras vidas. Nos ponemos de pie, comenzamos esta celebración cantando. La caridad y la fe es parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor que estén con ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos, reunidos nuevamente para celebrar esta Eucaristía, en honor a nuestra Madre Santísima la Virgen de las Mercedes, bajo su patrocinio pedimos al Señor Dios nuestro por todos y cada uno de nosotros para que con la gracia de su Santo Espíritu fortalezca nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Esta Eucaristía, en esta novena, le ofrece agua industrial para una. Pedimos por todos y cada uno de ellos que les elabora de esta empresa. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos primero nuestros pecados. Señor, en piedad de nosotras. 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 Declenca en la primera carta de la cruz de San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó dentro de los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación parece incentivo, y vuestra fe, pero dice... Oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugian a tu derecha. Al despertar, al despertar, me desespero a tu misericordia. Al despertar, me desespero a tu misericordia. Al despertar, me desespero a tu misericordia. También había otro grupo importante. Un grupo que puede pasar desapercibido y que a veces no se hace mucho y también. Son las mujeres, las discípulas del Señor Jesús. Ellas siempre están ahí. El evangelista dice, son aquellas que de alguna u otra forma han recibido alguna gracia de Dios. Y por eso es que continúan siguiendo. Acompañando a Jesús. Y ayudarle. Sí. Realmente tanto como sí, como signo de la disciplina, conviene la diversidad de las obras. No se hagan de las personas y ayudarle a tu misericordia. Sí. Acompañando a Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!